Revaluación de la personalidad de Beethoven número 1. Temperamento y emocionalidad. Beethoven era conocido por su temperamento apasionado y su intensidad emocional en su música. Estas características sugieren una personalidad emocionalmente vivaz y expresiva. Número 2. Determinación y perseverancia. La dedicación y el compromiso de Beethoven con su música son evidencia de una personalidad persistente y enfocada en sus objetivos. A pesar de los desafíos personales y de salud que enfrentó, continuó componiendo y dejando un legado duradero. Número 3. Introversión y soledad. Se ha sugerido que Beethoven era un individuo introvertido, mostrando una preferencia por pasar largos periodos de tiempo en soledad para concentrarse en su música. Esta característica indica una tendencia hacia la introspección y la reflexión interna. Número 4. Creatividad y expresión artística. Beethoven fue un innovador musical, rompiendo con las convenciones establecidas y explorando nuevas formas de expresión. Su capacidad para canalizar sus emociones y experiencias en su música revela una personalidad altamente creativa. Número 5. Posible presencia de trastornos. Aunque no se puede afirmar con certeza debido a la falta de información clínica directa, se ha especulado sobre la posible existencia de trastornos como la depresión o la ansiedad en la vida de Beethoven.